Con estas imágenes y mientras se va levantando la neblina del Autódromo Nacional de Monza, te doy la bienvenida a un nuevo Power Sport en donde estaremos viendo hoy una nueva edición del Monza Rally Show que se llevó a cabo por primera vez en 1978. Es un evento dividido en dos, viernes y sábado tendremos rally sobre 148 kilómetros de recorrido y el domingo la Copa Marco Cimonchelli. Vista aérea de los boxes de Monza, 116 inscriptos para esta edición del Monza Rally Show, de los cuales 19 eran World Rally Car. En su clase 1600 había algunos también más antiguos de la clase de 2 litros, autos históricos entre los que te puedo nombrar algún Renault Alpine A110S, muchísimos Porsche en todas sus versiones de 911, Ferraris, Audi 4, Lancia Rally 037 y por supuesto había autos de la R5, la S2000 y una monomarca Clio, la R3. En definitiva muchísima acción en pista pero también nombres muy importantes como Valentino Rossi por ejemplo, Treino Bill que lo vamos a ver en un rato y este hombre que estamos viendo que es Tony Cairoli, 8 veces campeón del mundo del motocross, estaba presente aquí, lo estamos viendo precisamente en esta edición y con muchísimas expectativas después de haber sido sexto el año pasado. Una de las grandes figuras del World Rally Car, Thierry Nubil, está precisamente aquí también y nos dice, estoy muy muy contento de estar acá. El equipo italiano de Hyundai compró los dos Hyundai i20 World Rally Car y me pidieron que los piloteara. Esta es mi primera vez en el Monza Rally Show pero tengo muy buenas referencias especialmente que Valentino Rossi está aquí, lo que sin duda alguna lo prestigia. Es un gran gran evento y espero que todos la pasaremos realmente muy bien. Yo pienso que será muy divertido para todo el mundo. Te cuento que se corrieron dos pruebas especiales el día viernes y luego se corrieron cinco pruebas especiales el día sábado y otras dos más el día domingo. Sobre un total de 148 kilómetros vemos a Vito Antonio Eliuz y lo veíamos a Thierry Nubil también y por supuesto a las grandes figuras como Valentino Rossi presentes en lo que es este gran show. Boxes abiertos el día viernes para que todos se puedan acercar a los autos y por supuesto también a los ídolos. Nombres como Zanardi, Macrae, Sordo, Fisichela, Gianna Lecce, Lory Capirossi, Marco Allen, Marcus Gronholt, Miquel Alvoreto, Miki Viación y Sebastián Lepp participaron de esta competencia. Pero vamos ya a la acción. Y esto pasa a las mejores familias. Si le pasa a Valentino, ¿por qué no te puede pasar a vos o a mí? ¿No te parece? Ya vamos a compartir lo que fueron las primeras dos pruebas especiales que se corrieron el día viernes. Una fue ganada por Valentino Rossi, la otra fue ganada por Thierry Nubil. Pero eso es simplemente una anécdota. Quiero compartir con vos estas imágenes realmente espectaculares en el inicio de nuestro Power del día de hoy que te propone el Monza Rally Show 2015, tal cual lo hicimos el año pasado. El Monza Rally Show 2015, tal cual lo hicimos el año pasado. El Monza Rally Show 2015, tal cual lo hicimos el año pasado. La noche se hizo día y con muchísima asistencia de público se llevó a cabo el segundo día de competencias. El PS3 se llamaba Monza II, era sobre 10 kilómetros, 100 metros, repitiendo lo que había sido el segundo del día anterior. El ganador era Thierry Nubil en 5 minutos 15 segundos, mientras que el segundo era Valentino Rossi y tercero Tony Cairoli. El PS4 se llamaba Maxi Grand Prix y era sobre 44 kilómetros. Alrededor del circuito de Monza daban 7 vueltas en total con distintos tipos de chicanas, pero siempre todo sobre falco. El ganador era Valentino Rossi, segundo era Brivio, tercero era Tony Cairoli y Thierry Nubil con problemas en los neumáticos. Era décimo a 28 segundos, ocho décimas del ganador del PC Valentino Rossi. El quinto se llamaba Autódromo II, sobre 9 kilómetros, repetición de lo que había sido el primero del día viernes. El ganador era Thierry Nubil, el segundo era Cairoli, tercero Rossi y cuarto Vito Antonio Liuzzi con el Ford Focus 2 litros World Rally Car. El PS6 era el Grand Prix, uno sobre 32 kilómetros. Valentino Rossi lo ganaba, Cairoli era segundo, Bosca tercero y Thierry Nubil estaba en el quinto lugar. La lucha era realmente espectacular en la punta. Mientras vemos los autos en distintas partes del circuito, aquí vemos por ejemplo a uno de los R5, Peugeot 208, realmente espectaculares. Partes de altísimas velocidades, otras partes muy bajas velocidades usaban también parte del autódromo que no se utiliza habitualmente para competencias, que es la parte de los peraltes, de las curvas peraltadas tan características de Monza y que se utilizaron hasta principios de la década del 60. Seguía siendo Valentino Rossi el gran protagonista del fin de semana junto a Thierry Nubil y Toni Cairoli. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos a quien hasta el último PC era segundo en la clasificación general Toni Cairoli, el múltiple campeón del motocross, que lamentablemente hacia el final se quedaba con las ganas. Thierry Nubil se subía al podio y terminaba el año de manera importante participando de este show por primera vez con este Hyundai eBay. ¡Gracias! 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 Y finalmente tenemos el podio con quien no solamente en Italia sino en todo el mundo mueve multitudes. Valentino Rossi, el múltiple campeón del motociclismo, una vez más luciéndose sobre los autos de carrera a su derecha Thierry Nubil. A su izquierda Roberto Brivio, inesperado tercero en este Monza Rally Show. Tengo más, quedate en el tercer bloque. Seguimos. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, te sentís diferente. Completo. Pleno. Sentís su máximo octanaje acariciéndote el pie derecho cuando acelerás. O esa conexión con la caja de cambios. Es el sonido del motor que se funde con la música, que se funde con voz. Y eso no es una sensación. Nada. Eso que sentís es la combinación de inteligencia y potencia de la nafta de YPF. Que con su tecnología de reducción de fricción, asegura la máxima performance, eficiencia y cuidado de tu motor. Por eso con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor. Anda mejor. En la tarde del domingo 21 de noviembre, como cierre del Monza Rally Show, se llevó a cabo el trofeo Marco Cimoncelli. Mano a mano. Estamos ya en semifinales. En este caso, Roberto Brivio contra Thierry Nubil. Ford Fiesta contra Hyundai i20. Dos vueltas a este circuito de espejo, largó mejor el belga. Veremos de qué manera se resuelve Roberto Brivio, que había entrado al podio en el Monza Rally Show viernes y sábado. Prácticamente en el último PC, cuando se quedaba Toni Cairoli y él podía superar a otro de los participantes. Un circuito entretenido, con... Se va un poco ancho ahí, está perdiendo tiempo sin duda alguna. Te decía, con muchas alternativas donde hay que manejar, pero también hay que acelerar. En definitiva, un buen espectáculo que estamos compartiendo en el Power de hoy. En la primera vuelta, aparente tener una pequeña diferencia el belga Thierry Nubil respecto de Roberto Brivio. El Hyundai que recientemente fue adquirido por Hyundai de Italia y que puso este auto en pista este fin de semana. El italiano que se va nuevamente muy ancho, seguramente ha perdido tiempo ahí, pero ya está prácticamente sobre la llegada. Veremos cómo termina esta primera semifinal del torneo y trofeo Marco Simoncelli. 3'10'56 para Thierry Nubil, van a ser prácticamente 6 segundos. 5'3 para Roberto Brivio de diferencia respecto de Thierry Nubil. Valentino Rossi y Toni Cairoli. Ford Fiesta contra Citroën DS3 World Radicar en esta segunda semifinal del trofeo Marco Simoncelli. Y ahí van estos dos italianos que han juntado muchísima gente. Estos dos italianos que se distinguen muchísimo en los distintos torneos de motociclismo alrededor del mundo. Toni Cairoli, múltiple campeón del motocross. Valentino Rossi, innumerable cantidad de veces campeón del motociclismo internacional. Toni Cairoli con el DS3 está tratando de sacarse la espina que le quedó en el ojo después de haber abandonado en el último PC del día anterior y haber perdido el podio que prácticamente tenía en el bolsillo. Estamos próximos al final y ganó Toni Cairoli. Ha desclasificado a Valentino Rossi. De esta manera tiene la chance de quedarse con el trofeo Marco Simoncelli mientras el italiano Valentino Rossi se despide de su público. Y vamos ya a la final de este trofeo Marco Simoncelli. Thierry Nubil por un lado, Toni Cairoli por el otro. El Citroën DS3 sobre el lado derecho. Largaron prácticamente los dos igual. La cámara se va con el belga Thierry Nubil que en el debut en el Monza Rally Show se quiere quedar con lo más alto del podio. Mientras que este motociclista múltiple campeón del motocross internacional va por la revancha del podio que se perdió el día anterior. Es importante aclarar que esta final es a una vuelta más de lo que habían sido las semifinales. Es de tres vueltas que cada uno de los pilotos deberás recorrer en este circuito espejo armado sobre la recta principal del Parque Nacional Edi Monza. Toni Cairoli con 73 centésimas de diferencia respecto de Thierry Nubil. Va ganando hasta aquí la final de este torneo Marco Simoncelli que está terminando este Monza Rally Show 2015. Vemos que el Hyundai i20 tiene el paragolpes del lado delantero derecho lastimado. Seguramente le pegó a algún neumático el belga Thierry Nubil. Esperemos que pueda terminar esta final del torneo Marco Simoncelli. Va cayendo la noche en Monza. Va terminando también el Monza Rally Show y nuestro Power Sport que también está en sus minutos finales. Por supuesto como cada semana te agradezco que me hayas acompañado y compartido conmigo la pasión por los autos y los autos de carrera. Sigue en punta Toni Cairoli quedándose hasta aquí con el torneo Marco Simoncelli en el Monza Rally Show. Sigue más roto también el Hyundai i20. Aparentemente se ve que Thierry Nubil le ha pegado algo más pero el auto aparentemente sigue en buenas condiciones. Y ahora sí estamos prácticamente sobre el final. Veremos quién pasa primero por la línea de meta. Parece ser que va a ser el italiano. Con lo cual tendremos dos italianos vencedores en este Monza Rally Show. El fin de semana primero fue para Valentino Rossi. Ahora es para Toni Cairoli que por un segundo 41 centésimas le gana a Thierry Nubil. Y de esta manera festeja. El podio con el cual me voy despidiendo agradeciéndote como te dije recién que me hayas acompañado una vez más. Esto fue el Monza Rally Show que se llevó a cabo en el Parque Nacional de Monza hace solamente 15 días. Y que vos y yo disfrutamos y compartimos en nuestro Power Sport de esta semana. Hasta dentro de 7 días será. La número 93 de una leyenda infinita.